Tener la oportunidad de estrenar en casa, en el Cinemaldi, yo creo que es muy satisfactorio y bueno pues no nos podemos olvidar de que la novela de Chani, Los últimos románticos, pues tuvo una importante repercusión y que al final premio es que de literatura, entonces también necesitamos un marco adecuado para un proyecto que al final bebe de la novela. Yo diría que Ane y Askenes romántico son películas muy diferentes y al mismo tiempo diría que tienen ciertos negros en común. Un espectador puede identificar que está filmada por los mismos. Los dos rodajes son difíciles de comparar, sobre todo porque ahora tenemos la experiencia de haber vivido ya un largometraje y eso siempre suma, aunque también ahí están un poco las dudas. De alguna manera uno no sabe cómo de anecdótico fue que la primera vez saliese bien, pero sí que siento que el rodaje de Ane fue muy duro en cuanto a que no llegó ni a las cinco semanas, no había muy poco tiempo para rodar lo que queríamos rodar y yo creo que aquí ha habido algo más de comodidad y de capacidad de afrontar el trabajo de otra manera y yo creo que eso se agradece, pero al mismo tiempo es cierto que es una película muy complicada, muy complicada en términos de que no es sencilla de definir, hay mezcla de géneros, tiene un tono particular, entonces cada película al final tiene sus propios retos. Pero sí, yo creo que la experiencia de la primera película es muy positiva a la hora de afrontar la segunda. El proceso a través del cual hemos comenzado a trabajar en esta novela es bastante técnico. Recibí una propuesta de La Claqueta y de Irusoin, las dos productoras, esta combinación entre Andalucía y Euskadi. Yo había leído la novela, me encantaba, la respuesta fue muy sencilla, pero sí, yo creo que parte de Sander, de Irusoin, de Xavi, de Olmo, de Sara y de una propuesta suya. Yo creo que el gran reto de este proceso ha sido adaptar una novela llena de pensamientos, de reflexión, de mundo interior, como se dice ahora, y trasladar todo eso a gramática audiovisual, porque es cierto que Los últimos románticos nos encantaba, la novela de Chani tiene un personaje fascinante, pero es un personaje muy para adentro, es un personaje lleno de reflexión, como digo, y claro, trasladar eso a un lenguaje mucho más físico, a momentos físicos, hacer que todas esas ironías, particularidades que el personaje de Irune muestra en la novela a través de su reflexión, encontrar excusas para que esos diálogos tan divertidos sean audibles sin utilizar una voz en off no era sencillo. Ahí estamos muy satisfechos porque sí que sentimos que lo que Chani había retratado en la novela permanece en la película. El rodaje fue muy interesante, fue muy duro en muchos sentidos, rodamos entre febrero y marzo, pero es cierto que después teníamos otra semana para rodar en Lisboa y en Sevilla, porque tenía esas necesidades la película, entonces sí que es cierto que desde que terminamos el rodaje en mayo hasta que acabamos el montaje pasaron muy pocos días, porque había también un interés de llegar a este otoño, así que muy satisfecho con el proceso de relaje duro, pero muy motivador también. Yo diría que lo fundamental de esta película es el personaje de Irune y si solo trasladamos a lo tangible es Miren, hasta Ñaga. Creo que si hay un motivo por el que ver la película es ver el trabajo de Miren. Para mí, la conocí de haber trabajado con ella en ANE, es cierto que aquí he tenido la oportunidad de intimar mucho más, de conocernos más a fondo y qué decir. Creo que tener la oportunidad de ver un personaje con un desarrollo tan complejo y ver a una de las grandes actrices del teatro vasco representando a Irune, yo creo que va a ser uno de los alicientes de la película, así lo espero. Está muy expuesta, miren, lo ha estado durante todo el proceso de rodaje y de preparación en términos físicos, porque ha estado en todas las secuencias de la película, en todos los días de rodaje y con mucho desgaste y mucha exposición, pero luego ha estado también expuesta físicamente, porque es una película muy próxima a los personajes, muy próxima a los cuerpos, a los objetos y hay una enfermedad. Entonces, hay mucha piel, hay mucha porosidad. Ahí he sido muy valiente. Obviamente, hemos tenido nuestros debates en términos de cómo afrontarlo, de cómo de cerca queríamos estar de la enfermedad y la verdad es que también la decisión de Miren, de no, vamos a mostrar lo que significa pasar una prueba médica, exponer el cuerpo también de una mujer a determinado tipo de pruebas, pues yo creo que hace que la película sea otra, claro, y eso es un mérito suyo. Yo creo que al final un director está sujeto a la calidad, voluntad y ánimo del equipo técnico, y si la película es hoy la que es es gracias al esfuerzo y ganas de muchísima gente, que en ningún momento ha entrado en la dinámica de un poco de funcionariado, de cuando hay también mucho trabajo en el cine, y esa voluntad es maravillosa. Claro, ha sido un reto en muchos sentidos. Había que conseguir una fábrica papelera, había que rodar también en el centro de Lisboa. Yo creo que ha habido retos importantes a nivel de localizaciones, por supuesto, bueno, hacer un incendio, ¿no? No sé, muy contento y muy agradecido, la verdad. Bueno, la verdad es que estamos ahora mismo en el proceso de preparación de una película también muy ambiciosa, que se titula Sacamantecas. Estamos en el proceso de ensayos y de localizaciones, bueno, la preproducción, y al mismo tiempo, pues en el programa Icus Miraberría, que hemos tenido un proyecto titulado La última noche de un Erasmus en Roma, que está en proceso de financiación, y que, bueno, que es una película también muy íntima, pero al mismo tiempo de cierta dimensión, bastante grande en términos, bueno, de reto, de presupuesto, etcétera. Y vamos a ver si conseguimos que el camino fluya, que se pueda rodar algún día, porque desde luego ha sido un programa que nos ha hecho ser muy autoxigentes y también están muy satisfechos de lo que tenemos.